Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto que despedidos de Telcel entablarán una mesa de diálogo con el diputado federal electo José Antonio López Ruiz con el fin de delinear la ruta jurídica que podrían seguir para lograr la reinstalación en sus puestos de trabajo. Así lo dieron a conocer los mismos afectados que hay que recordar fueron en total 30 los removidos de la región 7 de Telcel que abarcan las entidades de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. A todos se les dio de baja por supuestamente estar utilizando programas ajenos a la empresa en sus computadoras y aunque demostraron lo contrario pues no les fue posible mantenerse en sus empleos. Lo que ellos suponen es que detrás de todas estas bajas lo que realmente ocurrió es que en algún momento en el chat grupal del sindicato pues pidieron mejoras o hicieron algunos cuestionamientos. En Telcel ocurrió ahorita esta misma situación. Hay 30 despedidos por hacer solamente sugerencias al sindicato y los corrieron injustificadamente sin ningún motivo o razón. ¿Cuál es la postura que usted tiene o si les puede dar el apoyo a los compañeros? Eso es un tema que reza dentro de lo privado de alguna manera. Nosotros realmente no estamos hablando de una institución propia del gobierno sino reza dentro de lo privado dentro de la empresa. Pero yo si les puedo dar una asesoría jurídica, si los puedo vincular, si nosotros podemos investigar a través de dónde está la denuncia para poderlos reinstalar, ahorita te dejo mis datos y con mucho gusto. Ok, siento y lamento esta situación por la que están pasando los compañeros y de manera empática me ofrezco a trabajar en una mesa de diálogo para que ustedes no vean violentados sus derechos laborales.